Estamos con Fernando Gallardo, Tomato Valley, directamente desde Culiacán, Sinaloa. ¿Qué onda? ¿Qué te pareció este Open Data Day? ¿Qué falta? ¿Qué le pides a los que tienen datos? ¿Qué le pides a los hackers cívicos por acá? ¿Qué onda? ¿Recomendaciones e impresiones? Ah, el evento muy bueno. Eso de que tengan diferentes pláticas, diferentes talleres, que hayan agregado el hackatón, muy bueno, da versatilidad en el evento. ¿Qué hace falta? Pues ya meternos en el rollo del emprendimiento social. Empezar a convertir todos los proyectos que están desarrollando, todas las plataformas, todos los datos que están recolectando, que se monetice y que puedan ser sustentables todos los proyectos y que no estén esperando a ver en qué momento ya se va a ahorcar el mismo proyecto, ¿no? Como recomendación, que se busquen, que hagan crecer la comunidad, que no se queden nada más en el DF, que empiecen a buscar cosas más cercanas al DF, que brinquen a Puebla, que brinquen a los alrededores, para que vaya creciendo de manera gradual lo que es toda esta comunidad. Y nada, felicitarlos. Muchas gracias, Tomato Bali y Culiacán presente. Gracias. Gracias. Gracias.